Sí, este convenio específico con el Ministerio tiene como objetivo la formación y capacitación de ingenieros agrónomos en el marco de la ley de agroquímicos, de la ley provincial de agroquímicos. En este sentido, está destinado a todos los profesionales, matriculados o no, para su capacitación en diferentes áreas de la temática de la terapéutica vegetal. ¿Cuáles son los ejes que contempla esta ley y que marca el antecedente para la firma de este convenio? Bueno, en un principio la capacitación estaba de la mano del Colegio de Ingenieros Agrónomos y a través de este convenio específico delega en la universidad y en particular en la facultad la posibilidad de capacitación para los profesionales. Es muy importante para nuestra institución, seamos parte de la capacitación en conjunto con los colegios de los profesionales que abarcan la facultad. ¿Quiénes serán los destinatarios de estos cursos? Los destinatarios son los ingenieros agrónomos específicamente, matriculados o no, y aquellos que estén matriculados podrán emitir la receta fitosanitaria enmarcada en la ley provincial de agroquímicos. ¿Y se contempla que los cursos inician ahora en el mes de septiembre? Sí, el 22 tenemos nuestro primer curso que está orientado a lo que es malezas y que está comprendido en una parte teórica, una parte práctica de laboratorio y otra parte de campo, así que es bastante integrado al respecto. ¿Cuáles son las vías de contacto para que los ingenieros se puedan inscribir? Bueno, la facultad tiene un correo electrónico, secretarisex.unrc.eduar, es donde se pueden inscribir y prontamente saldremos con la publicación del evento como corresponde. ¡Gracias!